Hola, bienvenidas a mi canal, el día de hoy les tengo preparado este look que ustedes me pidieron porque es el maquillaje que llevaba cuando grabé mi video de top 5 de lipsticks nudes o mis 5 lipsticks nudes favoritos y ustedes, varios de ustedes me sugirieron que hiciera un tutorial con el maquillaje porque les había gustado está súper fácil, espero que les guste y como ustedes lo pidieron pues aquí está el paso a paso de este maquillaje no olviden comentar el video, darle like y si aún no estás suscrito, suscríbete porque cada lunes, miércoles y viernes subo videos nuevos y si te suscribes te puede llegar a tu correo una notificación con los videos que he subido en el transcurso de la semana y además es completamente gratis vamos a comenzar con este paso a paso el primer producto que voy a utilizar es esa sombra que viene en presentación de lápiz jumbo es de la marca ELF y es un color café súper bonito la verdad es que es un producto que era muy prometedor porque eso es tipo automático o retráctil pero honestamente no hace bien su función cuando lo aplicas solo el color es muy bonito pero siempre lo tienes que tapar para sellarlo con algún polvo pero hoy lo voy a utilizar y lo voy a aplicar porque fue justamente el que usé ese día en todo el párpado móvil con ligeros toquecitos sin correrlo mucho porque es muy cremoso y se te puede correr de más con otro dedo pero limpio voy a difuminar esto de acá arriba y voy a aplicar un poquito más voy a continuar con este rubor que es de chantería y si es un rubor pero está bien bonito y ese día mi intención era que poderme hacer algo en los ojos que fuera favorecedor para usar este rubor y al final terminé usándolo como sombra es un color muy bonito un como melón doradito nacarado no sé si alcance a apreciarse bien en la cámara con una brochita plana voy a tomar producto y lo voy a depositar en todo el párpado móvil es más, justo encima de donde había puesto la sombra en crema con una brocha para difuminar que esté limpia como esta de aquí voy a justamente difuminar los cortes que se notan aquí voy a volar con mi lápiz jumbo y voy a delinear nada más el ojo sin mucho cuidado porque finalmente lo estamos cubriendo y lo estamos difuminando y con otra brocha plana porque no quiero ensuciar la del color como doradito voy a usar este café muy oscuro este es de una paletita de Rimmel London pero todos los detalles de los productos y los nombres de los colores los dejo en la liga que va a estar aquí en la caja de descripción que les va a llevar directo a mi blog este café lo voy a aplicar sobre ese delineado y se fijan que queda una raya muy marcada voy a tomar nuevamente mi brocha para difuminar y voy a difuminar los cortes de esa aplicación voy a volver este doradito y voy a retocar nada más el extremo interior de mi ojo cerca de la grima nuevamente voy a tomar este dorado y ahora sí lo voy a aplicar en el corte de aquí con color porque la primera vez lo difuminé sin color ahora le puse más colorcito porque creo que aquí debe de quedar más claro voy a delinear la línea de agua inferior y a marcar bien el interior del lagrimal ahora con este delineador de Oriflame que es de esos delineadores tipo plumón voy a delinear de una forma muy delgada voy a ir engrosándolo un poquito después de la mitad y voy a hacer una colita bien chiquita al final del ojo voy a continuar con el resto de la cara para ya después poder darle forma y color a la parte inferior de los ojos porque como todavía no me pongo maquillaje por aquello de que se fuera a caer polvito pues primero me aplico maquillaje corrector así es que voy a poner algo de esta Cream Whipped o Whipped Cream Foundation que es en consistencia de mousse es esta de por aquí es de Covergirl y la voy a poner por todo el rostro seguido de mi corrector de Maybelline el Age Rewind voy a usar la misma brocha voy a usar la misma brocha a sellarlo todo este es mi polvo de Bisú nuevamente con el delineador Jumbo voy a delinear toda la parte inferior y lo hago nuevamente con el color melón doradito y la brocha para difuminar voy a difuminarlo todo este fue el rímel que usé y es el rímel que se llama By Apple yo usé el de cacahuate y es uno de mis favoritos es súper súper económico y de verdad que hace súper buen trabajo lo único es que es un problemita así medio serio quitarlo voy a iluminar con un poquito de corrector la parte del huesito de la ceja el bronceador es este de NYX es el tono light o clear así viene en el empaque y yo no lo usé muy definido en esa ocasión lo apliqué en la misma zona pero con una brocha mucho más gruesa porque no quería que quedara como la raya marcada quería que se viera más naturalón y con la misma brocha pero el rubor de chantería lo voy a poner pues como un rubor normal pero como tiene brillo inmediatamente ilumina de hecho el bronceador que puse si bien no contorneó como quiera si le dio algo de calidez al resto de la cara porque ya dejó de verse tan blanca y tan plana pero no se ve así como que súper marcado y ya con el rubor pues me brinco el paso del iluminador porque el rubor ya está iluminado la ceja es el último paso y voy a peinarla bien antes de pintarla el lipstick es el último paso y este es el Jennifer's Nude de la línea de L'Oreal Collection Printing y llegamos al final de este video espero que les haya gustado no olviden suscribirse si aún no están suscritas y la lista de los productos utilizados nombre, del tono, la marca, puntos de venta y demás lo pueden encontrar en mi blog y la liga para mi blog está justamente aquí abajo en la cajita de descripción de este video que tengan una excelente semana y nos vemos pronto aquí con otro maquillaje o reseña o es más díganme ustedes mismas qué es lo que les gustaría ver aquí en mi canal bye bye